Corte 44 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este Corte Informativo. Le comento que la Universidad de Guadalajara lanzará una convocatoria para organizar brigadas de ingenieros y arquitectos para que se sumen al proyecto de evaluación de terrenos y reconstrucción en las zonas afectadas por los sismos de septiembre en el centro del país, según indicó el rector general de la UDG, Donatiu Bravo Padilla. Esto con el objetivo de proporcionar algunos diseños o alternativas para generar aulas provisionales que se puedan habilitar rápidamente porque hay más de 4.000 escuelas que no tienen clase porque no están en condiciones. Entonces, ahí se brindará el apoyo con aulas móviles y aulas provisionales. Agregó que por lo pronto la universidad continuará recibiendo víveres en cada uno de sus centros universitarios. Este fin de semana habrá diversos eventos a donde podrán acudir los tapatíos para pasar un buen fin de semana. Ayer se inauguró la Expo Ganadera en sus instalaciones de El Álamo y durará hasta el 2 de noviembre. También este fin de semana se llevará a cabo el Festival de la Cerveza a un costado del Estadio de las Chivas y en el Auditorio Benito Juárez continúan las fiestas de octubre. En la Glorieta Minerva se realizará el sábado y el domingo el Festival Cultural Sucede del Ayuntamiento de Guadalajara. Ya está. Música de los viejos años del rock and roll se estará escuchando en un teatro de la ciudad del domingo. Así que pretexto no hay, en Guadalajara no se divierte el que no quiere. La tormenta tropical NEID provocará este viernes lluvias fuertes en Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca, según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. También se generarán chubascos en Durango, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Michoacán. En cuanto a temperaturas sonoras, Sinaloa, Nayarit y Michoacán registrarán altas temperaturas entre los 35 y 40 grados Celsius. Música de la Glorieta Minerva En una hora más información continúe con nosotros en Canal 44.2 Música de la Glorieta Minerva Música de la Glorieta Minerva Música de la Glorieta Minerva Música de la Glorieta Minerva